Ya me voy de tu lado, ya me voy para siempre Porque aquí si me quedo puede ser sin faltar Si es lo malo que fuiste, grata y trascendera Ese es un destino, tal vez algo mal Haz de cuenta que nunca te quedo en mi vida Para mí eres un día, una cual me amaba Destrozaste mi vida, destrozaste mis sueños Los sueños no se tienen cuando se ama en verdad Pero el día va a llegar y hasta vas a llorar Porque todo se llega Y sabrás que te sientes que te empaña otra gente Con tu misma morena Haz de cuenta que nunca te quedo en mi vida Para mí eres un día, una cual te amaba Para mí eres un día, una cual te amaba Destrozaste mi vida, destrozaste mis sueños Los sueños no se tienen cuando se ama en verdad Pero el día va a llegar y hasta vas a llorar Porque todo se llega Y sabrás que se siente que te empaña otra gente Y el día va a llegar con tu misma morena ¡Qué pasa! ¡Gracias por ver!